Así que vamos a recibirle, voy a decir, fuerte aplauso al Primo Per. Buenas noches, ¿cómo están? Y esto dice, así. ¡Muñen tus manos arriba! ¡A ver a la gente de ánimo! ¡Muñen tus manos arriba! ¡Muñen tus manos arriba! ¡Muñen tus manos arriba! ¡A ver ese grito, mujeres! Ya por nada la mente Soy muy feliz En cambio Te dejo sacar ¡Fala! ¡Fala! Que a veces no tengo ni que comer Pero afortunada me devuelvo Y te dice ¡Fala! En cambio De veras que te dejo pasar Por más maquilla que llevo Por lo que voy a juntar ¡Fala! En tu mirada ¿Qué se puede gozar? Por más maquilla que llevo Que tú lo vas a gustar Y yo En cambio De veras que te dejo pasar Por más maquilla que llevo Que tú lo vas a gustar ¡Fala! En tu mirada Se te puede gozar Por más maquilla que llevo Que tú lo vas a gustar Por más maquilla que llevo Sigo en pie ¡Fala! 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 ¡Fala!